Bueno, estamos viendo por la televisión una cosa que está pasando aquí en Escuel y ahora vamos a ir a ver si lo vemos a ver si lo vemos en vivo porque... es un espectáculo que parece Lo que estamos viendo no es fuego es un festival que está saliendo en televisión en el pueblo de Escuel y cumple 104 años y la verdad es que creo que puede ser una cosa muy interesante vamos a ir, el que quiera ver el festival entero que lo vea en televisión pero vamos a ver qué es lo que nos sale porque... no sé, me estoy integrando venga, hasta luego, como siempre vosotros ya sabéis como soy me voy a besar colgué un sapo en la guitarra y en la caja un yarará vieja es un chocorralera, media sabio en Guadichardel entonces cuando paso cerca de su chocorral rebusla fiera mi burro, asco, media sabio en Guadichardel el hombre es como el carancho que murió dijeron bailaránís me un hueio defree deusfien bonita y como seienda 빛ando un pre perro, asco, media sabio en Guadichardel suerte En el mundo de un mundo de tu amor, a mi rebelión todo cambie en lo que todo. ¡Vamos! ¡Chao, chao! Gracias por el lado, gracias. ¡Chao, chao! Yo quiero un día más, quiero lo que despido, al mazo trampeado y al torcerado del destino. Quiero bailar, te cago, te cago, te voy a dejar, te voy a olvidar de mi noticia, te pido de fiesta, gato, tierra y maldita, la habitación para curar las heridas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Fuerte el aplauso para Negrito. No te vayas, María. Fuerte el aplauso para Negrito. Gracias, Negrito. Gracias, Negrito. Gracias, Negrito. Gracias, Negrito. Gracias, Negrito. Gracias, muy lindo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Tomás. Acabamos viéndonos... El... El... El concierto este... Nos lo hemos acabado viendo. En... En... En nuestro apartamento.